Música Por donde usted navegue, se cruzará con uno. Este es el eslogan del astillero que hoy presenta el renovado producto Insignia. Estamos hablando del Custom Special Edición Limitada. Un day cruiser de casi 10 metros al que no le falta nada. Música Bueno, vamos a hablar de la vedette de hoy. Este Custom Special que, ¿por qué no nos contás las características generales del barco? Bueno, este es el Custom Special Edición Limitada. El cual tiene algunas modificaciones con respecto al Custom Special convencional que toda la gente conoce. El cual se sigue fabricando. Y este, bueno, con respecto al anterior, como te mencionaba, cambia la distribución interior. Lo cual tiene un camarote de prueba de otra forma distribuido. Luego tiene un baño compartimentado mucho más grande. Y lo particular que tiene este barco es que en la popa tiene una conejera con dos camas de una plaza cada una. Lo cual lo hace mucho más voluminoso de lo que era el anterior. Música ¿Qué nos podés decir de su motor? Mirá, esta unidad está equipado con un motor Volvo V8. 5 litros de 270 caballos. Es un motor naftero. Mirá, con esta mecánica lo que logramos es una autonomía de 12 horas de navegación. Y como te decía, también la potencia logra que el barco navegue a una velocidad crucero de 22 a 24 nudos. Música ¿Cuál es la particularidad de la eslora de este barco? Y mirá, lo que tiene particular este barco, que mucha gente ya lo sabe. Que tiene, aparte de su gran comodidad, una excelente altura interior. Y se puede caminar por las bandas y por todo el barco sin ningún problema. ¿Está apuntado algún público en especial? Mirá, generalmente este barco es aquellas personas o familias tipo, en lo cual quiere iniciarse un poquito en la náutica. Y bueno, es un crucero ideal para eso. Música ¿Esta embarcación ya está a la venta? Sí, se presentó como una nueva unidad en el salón. Y bueno, tuvimos un buen éxito con esta embarcación también en el salón. Y lo cual ya el astillero lanzó la línea de producción del mismo. Así que bueno, estamos esperando para que nos visiten y lo puedan conocer. Buena respuesta de la gente entonces. Sí, por suerte hemos tenido muy buena respuesta. Bueno Ale, muchísimas gracias. Sabés que tenemos un regalito para vos. ¿No? Upe, te obsequia estas gafas, a ver si te gustan. Vamos a ver. Y bueno, por lo pronto, muchísimas gracias por la nota. Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Música Música